Y bueno, lo agarran con las manos en la masa. Según la ciencia, los hombres somos bien mensos para ser infieles. Y quiero aclarar que no solo para eso, por lo menos en mi caso. Ahora, si usted tiene duda de lo que digo, vea a estas Sherlock Holmes cachando al marido pintacuerro. ¡Jale! Está muy sobrio, por cierto. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿qué hacen, mi amor? No, 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 estaba acostado, hija. Ya me estaba durmiendo. Oh, ¿estás descansando? Sí. ¡Qué bien! Sí, pues, ¿y tú, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, amor, bien. ¿Estás en noche? No, mi amor, ya salí de trabajar. ¿Ya saliste de trabajar? Ya, mi amor. Ay, pues, no, pues está bien, mi amor, este... ¿Te falta mucho para llegar a la casa? Pues, no, porque te estoy mirando de aquí de cómo saliste de ver a las cariñosas. ¿Eh? ¿Andas bien? ¿Te acabo de mirar cómo saliste de con las cariñosas? Mira, mira. Acá, voltea. Para atrás, voltea. Mírame. ¡Ey! Acá irá. ¿Eh? ¿No te la acabas? Ya bailó Berta en las cariñosas. ¡Qué feo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero él no dijo mentiras. O sea, dijo que estaba acostado. Nomás no dijo en dónde ni con quién. O sea, mentiras no dijo. Estaba acostado con las cariñosas. Pero la verdad me dio coraje ver a este pobre güey. ¿Por qué? Pues es que vieron cuánto invirtió en la borrachera y se la bajaron en dos segundos. Exacto. ¿Sabes qué? Ahora, el único privado que va a tener este güey es, pues, lo privado que va a estar de su libertad. Porque ya lo van a dejar y con las cariñosas ni de chiste después de esto. No nada más eso, güey. En su casa también va a ser privado de placer. Exacto. Y privado de una cama. No se enoje, señora. O sea, su esposo es de buen corazón. Hasta le estaba diciendo a una de las cariñosas que le iba a sacar en trabajar y le iba a dar una mejor vida. Y que no tenía que hacer esas cosas para ganarse el pan con el sudor de su frente. De su frente. Sí. Bueno, que vea el lado positivo. Ya pronto no va a tener que decirle mentiras a su esposa porque no va a tener esposa. Correcto. Bueno, además, la verdad es que ustedes lo vieron. O sea, está tan borracho que mañana se va a despertar sin saber cómo acabó en la casa del perro. O sea, no va a tener idea. No pasa nada. Pero bueno.